Hola artistas, soy Juan Mieres Vamos a pintar hoy un papá con su hijo jugando con una cometa Voy a utilizar acuarelas de Talens de art creación sobre un papel Michel de 280 gramos de grano fino 25% de algodón Voy a utilizar paletillas y pinceles de nylon y una espátula de plástico Me voy a inspirar en esta fotografía, pero bueno, la voy a pintar a mi aire Sobre todo en cuanto al colorido El dibujo ya veis que es muy sencillo Y voy a empezar haciendo, bueno, pues el fondo, el cielo y el reflejo Lo voy a hacer en tonos tostados, no voy a echar esa azura así tan intenso A ver lo que sale Quizás es mejor pintarlo en este sentido, lo que voy a hacer Es franja, es así Un poco lo que salga Voy a echar bastante color Naranja Amarillo Amarillo Mucho amarillo Amarillo Voy a empezar con el amarillo ¿Cómo que salga un todo? No, 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 no... Y ya estávamos costada, agua, vamos, que el papel de chupé, Un poco de sombra a costar, un cobalto, no hace otra marca. Y no lo toco más, quitar el agua del borde. Vamos a dejarlo que seque un poco. Voy a pasar un poco el secado. Voy a hacer un poco de lejanía y a marcar un poco la arena del borde. Con este mismo color, sombra tostada y un poco azul. Voy a pasar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía. Siena tostada. Siena. Y a marcar un poco de lejanía. Una rayita naranja. Y a marcar un poco de lejanía. Y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía. Y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía. Y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía. Y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía y a marcar un poco de lejanía. Y a marcar un poco de lejanía 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 y a marcar un poco de lejanía. Más azul, así, ahora voy a hacer el reglajo. Más azul, así, ahora voy a hacer el reglo. Más azul, así, ahora voy a hacer el reglo. Más azul, así, ahora voy a hacer el reglo. Ahora me voy a meter con las figuras. Les voy a dar primero un tono, más bien, así en la tostada. Y luego lo voy a contrastar con uno, mucho más, así en la tostada. Sí, les voy a dar a todo ello, mañana. Más azul, llena y una guatina azul. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Más azul, llena y una guatina azul. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.